Viviré para adorarte, amándome Cantaré de tu gran amor, cantaré de tu salvación Cantaré de tus maravillas, yo voy Cantaré de tu gran amor, cantaré de tu perdón Cantaré, yo cantaré Aleluya, sirré Cantaré, Señor, de tus maravillas hoy Padeciste por mí, que rentabas a morir Y en tu muerte diste vida y salvación Tengo tanto que agradecer Viviré para adorarte, amado Rey Dios le bendiga mis amados hermanos y amigos de las redes sociales En este día, un día más, les saluda el hermano Imael Cepeda Damos gracias primeramente al Señor por la vida que nos ha permitido En este día sábado, la misericordia del Señor nos han alcanzado Y damos gloria y honra a aquel que vive y reina para siempre Estamos totalmente en vivo, saludamos a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio online A los hermanos que nos están viendo por Facebook y a aquellos que nos mirarán también en Youtube Que al Señor les bendiga grande y poderosamente Vamos a estar hablando un poco de las sagradas escrituras Ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 Gloréese al nombre del Señor bajo el tema El gran poder de Dios Así que yo le invito en esta hora Que si usted quiere buscar las sagradas escrituras Y leer conmigo, puede hacerlo Ahí en la comodidad de su casa Si usted ve en su carro Y quiere poner el teléfono por ahí Para escuchar lo que es la predicación Vamos a ser un poco breve Pero le invitamos a que se quede en esta transmisión Para poder escudinar lo que son las escrituras del Señor Y vamos a estar hablando en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 Para esto vamos a saludar ahí a los hermanos Mientras alguien ahí busca lo que es las sagradas escrituras Vamos a saludar el hermano Ramón Cepeda Que el Señor le bendiga El hermano Damián Pereira, de Argentina Que nos está sintonizando Que el Señor le bendiga grande y poderosamente Estamos bajo el programa Pregonando el Evangelio Con el hermano Abimael Cepeda Y como había dicho Para mí es un placer, es un gusto nuevamente Poder estar aquí pregonando el Evangelio del Señor Jesucristo Gloria sea el nombre del Señor Le pido ahí Comparta la transmisión Para poder entrar en lo que es la Palabra de Dios Recuerde que siempre vamos Detrás del amigo De aquel que no conoce del Señor Para que pueda escuchar la Palabra La Palabra de Dios dice Que en un cierto tiempo salió una persona a sembrar Y dice que regó la semilla y parte cayó en espinos En tierra fértil, entre los montes Y dice que alguna germinó Pero otra no Por la diferencia que cayó en cualquier parte Aquella cayó en piedra Otra en espinos Pero dice que cayó una en buena tierra Gloria a Dios Y creemos Que la tierra Gloria a Cristo Aleluya Que el Señor ha preparado Es buena tierra para el día de hoy Y hemos traído la Palabra de Dios Como semilla Y el objetivo es poder sembrar Esa semilla En el corazón De aquella persona Que esté escuchando De aquella persona Que va a ver esta transmisión Totalmente en vivo Y creemos que la semilla Va a ser sembrada Pero también creemos Que la semilla Va a tener que germinar A su tiempo Así que saludamos A José Cabrera Dios me le bendiga Dice Que Dios le bendiga más Estaremos hablando Y predicando En la escritura En primera de Reyes Capítulo dieciocho Verso veinte Vamos a leer Unos cuantos versículos Vaya conmigo Y la Palabra de Dios Se lee honrando A los tres grandes Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo de Dios Y su letra dice De la siguiente manera Entonces acá Envocó A todos los hijos De Israel Y reunió A los profetas En aquel monte Carmelo Verso veintiuno Y acordándose Elías Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová Dios Seguidle Y si Baal Ir en pos de él Y el pueblo No respondió Palabra Y Elías Volvió a decir Al pueblo Solo yo He quedado De los profetas De Jehová Más de los profetas De Baal Hay cuatrocientos Cincuenta Hombres Descendamos Descendamos Pues Dice Descendamos Pues dos bueyes Y escojan ellos Uno Y cortarlo En pedazos Y pónganlo Sobre la leña Pero no pongan fuego Debajo Debajo Y yo prepararé El otro buey Y lo pondré Sobre la leña Y ningún fuego Pondré debajo Y invocar Luego Vosotros El nombre De vuestros dioses Y yo invocaré El nombre De Jehová Y el Dios Que respondiere Por medio De fuego Ese Dios Ese Santo De Dios Yo le pido Espíritu Santo De que sea usted Hablando Mi Dios De gloria Padre Santo Toda palabra Mi Dios De gloria Que vaya a dañar A la vida Padre Sea usted Refrenándola Padre Pero toda palabra Espíritu Santo Que vaya a ser De bendición A la vida Del oyente Padre Que pueda salir De mi boca Espíritu Santo Usted Padre amado Sea el hablando En esta hora A la audiencia Aquellas personas Que nos están escuchando Que nos están viendo Sea usted Espíritu Santo Hablando con ellos Señor Padre Dios mío De la gloria En tus manos Yo me pongo Padre Que sea usted Padre Santo Usándome Para su gloria Dame facilidad De expresión De palabra Espíritu Santo Y también De poder retenerla Padre Habla mi vida También Espíritu Santo Por el poder En su palabra Oh Cordero De la gloria Le damos gloria Le damos la honra Y la alabanza Por los siglos De los siglos Señor Amén Señor Y amén Gloria sea Al nombre Del Señor Vamos a estar Meditando Hermanos Bajo el tema El gran poder De Dios Para poder Entrar En lo que es La predicación Gloria a Dios Quiero enfatizar Un poco Gloria a Dios En el gran poder De Dios Vamos a tocar El libro De Reyes Capítulo 18 Verso 20 Donde Lía Gloria a Cristo Avergüenza A los profetas De Baal Pero sabemos Que las escrituras Habla de muchos Hombres De la antigüedad Hombres que pagaron Un precio Gloria a Cristo Donde el Señor Manifestó Su gran poder Por medio Por medio de ellos Gloria a Cristo Aleluya Pero hay algo Que el hombre Debe de reconocer Y también la mujer Porque también Hubieron mujeres De Dios En aquel tiempo Pero algo Gloria a Cristo Que el hombre Tiene que reconocer Que el Señor Se manifestaba Se manifestaba Por medio De ellos Pero el gran poder Que me mirábamos Manifestado No venía De parte De ellos Sino de Que está en los cielos Gloria a Cristo Y Elías Fue uno De estos hombres Uno de gran profeta Gloria a Cristo Que el Señor Usó En aquellos tiempos El profeta Gloria a Cristo Elías Fue un hombre Gloria a Dios Que vivió una vida Gloria a Cristo Fregonando el Evangelio Tanto Gloria a Dios Aleluya Que quisieron Quitarle la vida Gloria a Dios Por la manera De como este hombre Hablaba Por como Jehová Se manifestaba En la boca De este hombre Gloria a Cristo Tanto que una mujer Tuvo guerra Con él Y quiso Quitarle la vida Pero también Este hombre En un cierto tiempo Quiso quitarse La vida Él mismo Y no quitársela Él mismo Sino que le dijo Jehová ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy más yo Que mis padres? Quítame la vida ¿Sabe por qué? Porque el hombre Enfrentó un problema Una dificultad Gloria a Cristo Le habían puesto Un precio A la cabeza De él Gloria a Dios Y Elías Iba huyendo Pero mire Esto hermano A pesar de que Este hombre Había escudiñado El gran poder De Dios Que es el tema Que estamos desarrollando El gran poder De Dios Este hombre Cuando había hecho Miles de cosas Por medio del gran poder De Dios Este hombre En un cierto tiempo Le dijo Jehová Jehová Quítame la vida Gloria a Cristo Mi alma Laba su gloria Pero este hombre Caminó mucho tiempo De la mano De Jehová Hizo muchas señales Muchos prodigios Gloria a Cristo Aleluya Le hablaba a los reyes Gloria a Cristo Como Jehová Demandaba en su palabra Pero también Tenemos A Daniel Tenemos A los tres Hebreos Tenemos A Moisés Tenemos A David Tenemos A Débora Entre las mujeres Tenemos Muchos personajes Que vieron Y fue El Espíritu De Dios Manifestado En ellos El gran poder De Dios Pudo verse En sobre De ellos Pero hoy Vamos a tocar A Elías Un hombre Gloria a Cristo Que caminó Gloria a Dios Sin tapujos Por esta tierra Un hombre Que predicó La palabra Un hombre Que Dios Daba la profecía En sus labios Y la daba Tal como Jehová La daba Pero El gran poder De Dios Se manifestó En esta Que habla La escritura Dice que El pueblo De Israel Claudicaba En dos pensamientos No sabía A que Dios Agradar En aquel tiempo Y tanto Estaban con los Profetas De Baal Y querían Volver a Dios Pero estaban En un constante Claudicar Y adoraban A Dioses Ajenos Pero La pregunta Es Acaso Los israelitas El pueblo De Dios Anterior De eso No había visto El gran poder De Dios Acaso El gran poder De Dios No se había Manifestado Porque estos Hombres Habían olvidado El gran poder De Dios Porque estos Hombres Habían separado La cobertura Del Espíritu Santo Porque se habían Olvidado Del gran poder De Dios Que habían visto Manifestado Anteriormente Y entraron En aquel En aquel Aquel Desacuerdo Entre que Dios Querían agradar Y el pueblo Se había vuelto A los profetas De Baales Un Dios Mudo Un Dios Ciego Y habían Cambiado Al Dios Verdadero Al Dios Que le dio La vida Al Dios Que lo sacó De una tierra De casa De servidumbre De su palabra Habían olvidado A ese Dios Y habían vuelto Su mirada Habían doblado Su rodilla A los Baales Aquel Dios Que no respondía Aquel Dios Que no podía ver Aquel Dios Que no podía caminar Pero ellos Estaban adorando Y habían ignorado El gran poder De Dios Que había sido Manifestado Por sus antepasados Pero Así estamos Nosotros Hermanos Así estamos Hoy el pueblo De Dios La iglesia De Dios Está igual Que en aquellos Tiempos Adorando Dioses Ajenos Y olvidándolo Del gran poder De Dios Porque ahora El gran poder De Dios Hoy en día Es que el hombre Venga y te diga Dios te va a dar Una casa Ese es el gran poder De Dios Que habíamos manifestado Cuando el hombre Cuando el predicador Dice voy a soltar Una palabra Ahí la iglesia Dice Va a hablar Jehová Calla la iglesia Que Jehová Va a hablar Alabanza Al que vive Cuando Jehová Hablaba Gloria a Cristo Por labios De Elías Decía vamos a ver Cual es el Dios De Israel Y aquel que manifestare Gloria a Cristo Al holocausto Con fuego Ese va a ser el Dios Pero yo les digo Una cosa Puede ser Dios Hablando con fuego La iglesia Está ciega Los israelitas Pudieron ver Muchas cosas Pudieron palpar El poder de Dios Yo me pregunto Lo que podamos ver Gloria a Cristo Estamos ciegos Gloria a Cristo Ya el poder de Dios No le paramos bola ¿Sabe por qué? Porque lo que queremos Escuchar Es buena palabra Lo que el hermano Abimael Quiere escuchar Es una palabra De bendición Una palabra De prosperidad Pero no quiere escuchar El hermano Abimael Corrígete Gloria a Cristo Ese es el gran poder De Dios La palabra de Dios Dice Que el dejó 99 abejas Y fue tras de una El Señor Sigue hablándole A esa una Pero si usted Se mira Hoy en día En las iglesias El gran poder De Dios Habla para todos Y para todos Hablen bien Gloria a Cristo Y yo me he preguntado ¿Acaso no hay un pecador En la iglesia? ¿Por qué Jehová no le habla Al pecador? ¿Por qué Jehová no corrige El pecado? Sino que lo que habla Jehová Es te voy a bendecir Te voy a dar un carro Te voy a ver prosperado Vas a salir adelante Pero Jehová No está hablando A la iglesia Si no son los profetas De Baales Llevando bendición Al pueblo Cuando el pueblo Del Señor Está en pecado Cuando la palabra Habla De que dejó 99 Y fue por una Gloria a Cristo Habla Que el Señor Sabe Que en las iglesias Que en las congregaciones Está el pecado Y Jehová va a hablar Pero Jehová No está hablando Cuando el predicador Habla Aquella palabra Voy a soltar Una palabra Voy a desotar Una palabra Gloria a Cristo Pero que palabra Que palabra Que es lo que va a venir No es palabra Palabra de Dios Solo es palabra De bendición Pero es palabra De hombre Dentro de breve Vas a ver algo La mano de Dios Se va a menear Y el hermano Dice amén Y yo le voy a decir Algo hermano Escondiñémonos Ahorita Con los que estamos En Facebook Y en Youtube Los que estamos En la radio Meditémonos Usted por allá Y yo por acá Le ha fallado A Dios En este día Vamos a poner La cámara Un poquito más cerca Le pregunto Dígame usted Le ha fallado A Dios En este día Pregúnteme A mí Hermano Abimael Le ha fallado A Dios Hermano Si yo ya le fallé A Dios La palabra De Dios Dice que no hay Uno bueno En la tierra No hay ninguno Gloria a Cristo Aleluya Pero si ahorita Gloria a Dios El hermano Abimael Empieza a decir Voy a soltar Una palabra Hermano Si se amontona En gloria a Dios Porque la palabra De hombre Es una palabra Gloria a Cristo De bendición Dios te va a prosperar Pero cuando El hermano Empieza a amonestar El pecado Cuando empieza A amonestar La carne Ya empieza La audiencia A irse ¿Sabe por qué? Porque estamos igual Al pueblo de Israel El pueblo de Israel Adoraba Profetas De Baales Y no querían Escuchar al Dios Porque el Dios Que manifestaba Su gran poder Anteriormente Gloria a Dios En aquellos tiempos Hablaba para Corrección De pecados Era un Dios De amor Pero amor Gloria a Cristo Por el pecador El Señor El Señor Ama al pecador Pero aborrece El pecado Pero que puedo Decir yo Gloria a Dios Del gran poder De Dios Lo que puedo decir Hermano Es que lo traigamos A memoria El Señor Escuchando 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 las sagradas Escrituras Escuchando Gloria a Cristo Al verdadero Jehová Prestando atención A Jehová De la gloria Y ya dejando De adorar A Baales El gran poder De Dios Como se manifestaba El poder De Dios Hermano Abimael Por medio De las enfermedades Los enfermos Iban Y al Señor Lo sanaba Amén hermano Sanaba Las enfermedades El gran poder De Dios Lo hacía Antes Pero también Lo sigue haciendo También está En este tiempo Haciendo las sanidades Pero la sanidad No lo es todo En la vida Aún Pablo Dice que cargaba Un aguijón Aún aquellos Hombres Gloria a Cristo Cargaban algo Algo que Que iba con ellos Una enfermedad Que se yo Estaban marcados Pero la enfermedad El sanar Una enfermedad No lo es todo Y no es el gran poder De Dios Aleluya Alabanzas Al que vive Jehová dijo Que nosotros Mayores cosas Podríamos hacer Pero sabe Que es el gran poder De Dios El poder de Dios Es aquel que puede Dar vida Aquel que puede Quitar la alabanza Es el que vive Y Jehová vino Para dar vida Ese es el gran poder De Dios El mundo estaba perdido Jehová dijo Yo voy y le daré vida Y vine y pago Una vida Y precio en sangre Gloria a Cristo Alabanza Y ese es el gran poder De Dios A todo el mundo Se le ha olvidado El gran poder De Dios Que fue manifestado Cuando crucificamos A Jesucristo En la cruz del Calvario Cuando aquel hombre Inocente Aleluya Fue y pagó Por nuestros delitos Y pecados Jehová sanaba Jehová sanaba Pero también Perdonaba Pecados Vete tus pecados Estos son perdonados Pero los limpiaba También Le decía Arrepentite Arrepentido Gloria a Cristo Alabanza Al que vive Cuando el Señor Hacía la sanidad También libertaba Aquella mujer Aquellos hombres Y les permitiría Gloria a Cristo La sanidad Del pecado También los limpiaba Y dice que aquellos hombres Aquellos mujeres Que fueron sanados En aquel tiempo Salían Y predicaban El Evangelio Pedro Pedro subió A orar al templo Gloria a Dios Dice su palabra La hermosa Dice que iba Y dice que Cuando iba Gloria a Cristo Pedro Se encontró Un paralítico Y dice que Lo sanó Pero me pregunto Quien fue El que lo sanó O era Pedro O era Jehová Jehová sigue sanando Aleluya Pero algo que hizo El cojo Es que se fue Se fue A jugar Pelota Se fue A jugar Naipe O cualquier Vicio Cualquier juego Aleluya No la Sagrada Escritura Dijo que Entró al templo Adorar y a bendecir Al nombre del Señor Sabe que le quiero decir esto El poder de Dios Trae Los frutos manifestados Cuando Jehová sana También da vida El paralítico dijo He sido sanado He sido limpio Pero también he sido Algo lavado por dentro Siento que corren ríos De agua viva Y yo tengo que adorar Ese es el poder de Dios El que redargulle El que permite Que lo de adentro También se limpie Y Elías Tenía un problema La iglesia Se había Gloria a Cristo Vuelto a los baales Doblaron su rodilla A Dios Es ajeno Gloria a Cristo Mi alma Laba su gloria Y esto es lo que yo quiero decir La iglesia Sigue en el mismo punto Así mismo Está la iglesia Hermano No señale a la iglesia No Que usted Sube la iglesia No, no, no No son las cuatro paredes Es con usted Que estoy hablando Es conmigo mismo Yo soy la iglesia Del Señor Que es lo que usted Está haciendo Que es lo que yo Estoy haciendo Que no estamos Adorando a Jehová Como debe de ser A que Dios Vamos a servir A los baales O a Jehová Todo mundo Hermano Dice Usted le pregunta Que es cristiano Amén Soy cristiano Usted le ora Si también Le ora a Dios Se congrega Si también Me congrego Le ora A los baales Se congrega En la católica Gloria a Cristo Aleluya Y va solo una vez al año Gloria a Cristo Mi alma la va a su gloria No, elía Gloria a Cristo Y aquellos hombres de Dios Alabanzas al que vive Yo me pregunto Cómo caminaban estos hombres Alabanzas al que vive Cómo se manifestaba El poder de Dios en ellos Porque lo hacía Jehová con ellos Hermano ¿Sabe por qué? Porque estos hombres Pagaban un precio A lo mejor Estos hombres Ni comían Alabanzas al que vive Por buscar la presencia De Dios David Se tiraba Rostro de tierra Y atrás iban Sus sacerdotes Alabanzas al que vive Samuel también lo hacía David Gloria a Cristo Daniel Los tres hebreos Alabanzas al que vive Estos hombres Pagaban un precio Pablo Le dice a Timoteo Por lo tanto Te aconsejo Que avives el juego El don de Dios Que hay en ti Y a quien se lo dijo A un jovencito Aviva el juego Del don de Dios Que habita en ti ¿Sabe por qué? Aquel hombre Le dijo esto A este varón Porque iban a venir Los momentos difíciles Porque cuando un hombre Y una mujer Decide caminar En estos caminos Cuando un hombre Y una mujer Decide adorar Al verdadero Jehová Aleluya Se mueve El infierno entero En contra de aquel hombre De aquel hombre O aquella mujer Y este Pablo dijo Este jovencito Y le va a venir A susurrar al oído Baal Aleluya Va a venir Baal Y yo le voy a dar Un consejo Que le va a ayudar De por vida Y le dijo Timoteo Te aconsejo Que avives el juez El don de Dios Que hay en ti Mantente perseverante En la oración Mantente perseverante En el ayuno Mantente perseverante En la congregación Aleluya Para que tengas Avivado el don Que está ahí en ti Timoteo Y Timoteo Como era un joven Que le gustaban Las cosas de Dios Timoteo así lo hizo Pero ahora hermano Usted me va a disculpar Pero si yo le pregunto Gloria a Cristo Como se manifiesta El poder de Dios En su vida O en la mía ¿Sabe qué? El hombre Gloria a Dios Vamos a comparar El hombre La mujer Y el jovencito El hombre dice Gloria a Dios Le habla al pastor Y le dice Pastor El gran poder De Dios Ha llegado a mi vida El pastor Muy contento Le dice Hermano Cuénteme ¿Qué es lo que le ha ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Cómo se manifestó El poder de Dios? Hermano pastor Me aumentaron el sueldo Hirviendo Hirviendo Vaya en su mente Le subieron el precio Pero ahora tiene Gloria a Cristo Que ir a trabajar Los sábados Y los domingos La mujer Hermana Diablo para contarle Del gran poder de Dios Lo que me ha acontecido Usted diga Amén Si es verdad ¿Qué pasó hermana? Mira hermano La blusa Que valía Tanto Treinta y cinco Pesos La yen oferta Estaba en veinticinco Y la compré El gran poder de Dios Para las mujeres El jovencito Aleluya Le habla al otro joven Mira Me ha pasado Algo grave Pero la divina Gracia del Señor Y su gran poder Siempre ha estado Sobre mí Me dejó La julana Y mira Que solo Me dejó La julana Y ya la terengana Me llamó Y me dijo Que quería ser mi novia Ese es el gran poder de Dios Para el hombre Para la mujer Para el jovencito Gloria a Cristo Aleluya Antes la palabra de Dios Dice Que el gran poder de Dios Se manifestaba En aquellos hombres Que buscaban a Dios En ayuda y en oración En una vida Íntegra delante de Dios La palabra de Dios Relata En muchos de sus libros Del gran poder de Dios Y de aquellos hombres Que se dejaban usar Por el poder de Dios Pero no andaban Con esas tonteras Gloria a Cristo Alabanzas al que vive Sino que eran hombres Que buscaban Una vida íntegra Delante de Dios No pero es que A esos hombres No les llegaba La tentación Si les llegaba La tentación Lo que pasa Es que prestaban Mejor atención A las cosas venideras A las cosas venideras Pero también eran humanos También tenían carne Y hueso Gloria a Cristo También ellos Tratenían sus problemas Pero eran hombres Que presentaban Sus problemas Que presentaban Sus cosas Delante de Dios Hombres que no Se rajaban por nada Elías Elías se presentaba Ante los reyes Y les pelaba la cara Así dice el Señor Que no va a llover Y mire Se iba Y no llovía Porque quien había hablado Elías o Jehová Había hablado Jehová A través de la boca de Elías Ahora oramos Por un dolor de cabeza Y más bien Pasa a ser parte dos Migraña ¿Sabe por qué? Porque no somos No somos hombres Ni mujeres Ni jóvenes Que buscamos La presencia de Dios Quizás ni doblamos Rodillas Antes de dormir Quizás ni para comer Oramos Pero cuando pretendemos Estar en un altar Somos hombres Que tiramos huevo Hasta por el pelo Pero delante de Dios Dice No soy yo el que estoy hablando Porque el hombre Algo ha aprendido Y es que su manera de hablar Gloria a Cristo Puede llegar al oído Dice la palabra de Dios Gloria a Cristo Que el hombre Los deseos del hombre El hombre puede Hacer Gloria a Cristo Adaptarse a los tiempos Por decirlo así El hombre ha aprendido A saberle hablar al oído Apenas miro Una mujer llorando Ya sabe Cómo llegarle sutilmente ¿Para qué? Para que digan El gran varón de Dios El hombre que Jehová Habla a través de él Gloria a Cristo Pero Jehová Quizás está muy lejos de ahí Porque no conocemos La vida de este varón Pero el hombre Y la mujer ha aprendido A saberle llegar Al oído del hombre Al oído del hombre Y de la mujer Que no está bien Delante de Dios Pero a mí me gusta Escuchar predicaciones Hermano Cuando la verdad Habla Jehová Cuando Jehová Empieza a Gloria a Cristo A sacar pecados En la iglesia Eso ya no es Poder de Dios Hoy en día Porque hay que dejar El hermano Que ande como ande Que camine como Quieras caminar Pero eso ya no es El poder de Dios Ahora el poder de Dios Son otras cosas Pero ya no hablemos Del pecado en la iglesia Por favor Se van las almas Los amigos Ya no vienen Gloria a Cristo Sabe una de las cosas Ya no hables del pecado Mantén la iglesia llena Haz lo que tú quieras Gloria a Cristo Pero ¿sabes qué? Está llevando Muchas almas Al infierno Porque es mejor Pradicar la palabra Tal y como está escrita Pero llevando Aunque sea una alma Al cielo ¿Vabe por qué? Porque mañana Jehová Te va a demandar De tu cabeza Lo que predicaste Así que Predicadores Activos Evangelistas Pastores Que predican la palabra A predicar la palabra Que viene de parte De Jehová A amonestar A tiempo Y fuera de tiempo Pero el gran poder De Dios Se puede reflejar En una enfermedad En una sanidad Si es el gran poder De Dios Pero el gran poder De Dios Fue pagado En la cruz del Calvario El gran poder De Dios Ahí se manifestó Cuando iba Aquel hombre Aquel varón De dolores Camino a una cruz Gloria a Dios Y aún así Cargándola Cuando usted Cuando usted y yo Escupíamos Gloria a Dios Su rostro Cuando nosotros Mismos Lo señalábamos Allí iba Él Hacia adelante Sin mirar Atrás Porque había Había que manifestarse Un gran poder Había que manifestarse Algo Por medio De su muerte Y ahí va Él caminando Iglesia No se detuvo Por nada De lo que vio Por nada De lo que escuchó Allí iba El gran poder De Dios Y iba avanzando Gloria a Cristo Y me imagino Que entre más Caminaba Más lo golpeaba Y él decía Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Por Julano Tengo que llegar Por Julano Y él iba caminando Y cada vez Que se acercaba más La carga Era más fuerte Aquello se volvía Más fuerte El avanzar Que vive Pero el poder De Dios Tenía que ser Se manifestado Él había dicho Que resucitaría Y tenía que Manifestarlo Pero ahí Iba él Ahí iba él Caminando A veces Con un problema Usted y yo Pasamos Que llevamos Una carga Inmensa Él llevaba Esos problemas Él llevaba Las enfermedades Ahí Él llevaba Las dificultades Y aparte De eso Llevaba El pecado De la humanidad Y aparte De todo eso Lo latigaba Lo escupía Y cargaba Aquella cruz Y ahí Estaba usted No hermano Abimael Yo no estaba Ahí Ahí estabas Tú No No Yo no No tenía Vida Para ese Tiempo Lo haces Ahora Entiéndeme Lo que te quiero Decir Lo estás Haciendo Ahora Con tus Hechos No busques De Dios Lo estás Crucificando Estás En pecado Lo estás Crucificando Ahí estabas Tú En presencia Lo sigues Haciendo Sigues Adorando Falsos Dioses Lo sigues Crucificando Pero Ahí va Él Dice Que su Amor Es Grande Y dice Que todo Aquel Que se Arrepiente Él Es Fiel Y justo Para Perdonarnos Sin Importar Lo que El Hombre La Mujer Haga Pero Allí Va Él Pagando Allí Va Él Hacia Adelante Por Amor De Nosotros Mismos Y Hoy Lo que Hace El Joven Lo que Hace La Mujer Lo que Hace El Hombre Es Seguir Haciendo Lo Mismo O Sea Como Queriendo Decir No Me Importa Lo que Higas Hecho No Me Importa Cuantas Veces Te Hayan Latigado No Me Importa Los Clavos No Me Importa La Cruz No Me Importa Que Higas Pagado Por Mí Seguiré Deseando El Mundo Eso Es Lo Que Hacemos Eso Es Lo Que Hace Usted Eso Es Lo Lo que Hago Yo Diacondilla Por Nuestros Mismos Frutos Por Todo Lo Que Nosotros Hacemos Nosotros Diacondilla Lo Crucificamos Pero Dice La Palabra De Dios Que Él Es Fiel Y Justo No Importa Cuantas Vecas Lo Haces Pero Ya Deja De Hacerlo Arrepiéntete Y Ven A Él Él Es Fiel Y Justo Y Quiere Manifestar Su Gran Poder En Ti Quiere Que Tú Hagas Las Cosas Quiere Hablar A Través De Tus Labios Pero Este Es El Momento Donde Nadie Quiere Tener Una Relación Con Él Donde Todo Torna Diferente Donde Empieza A Decir Dejaré Mis Mis Amistades Porque Ellos Comparten Otras Cosas Dejaré De Hacer Lo Que Yo Antes Hacía Por Ir En Pos De Él Sabes Una Cosa Elías Dice La Palabra De Dios Que Tiró Sobre El Manto Y Eliseo Al Instante Al Instante Dejó De Hacer Lo Que Estaba Haciendo Hoy El Manto Está Sobre De Ti Deja De Hacer Lo Que Estás Haciendo Ya Ven Y Conviértete En Un Pescador De Almas Se Inteligente Dijo Aquel Hombre Gigi Ávila Escápatele Al Diablo El Tiempo Es Hoy Las Cosas Van A Ser Cada Día Más Dura Pero Cada Día Se Pueden Más Duras Y Más Difícil Para Que Regreses Hermano Es Que Si El Señor Me Aparece En Estos Momentos Yo Me Arrepiento Porque Es Es El Poder De Dios Si Dios Se Te Manifiesta Te Va A Matar De Tanta Presencia Y Tanto Pecado Que Estás Cargando Dios Te Habla A Través Del Viento Te Habla A Través De Las Predicaciones Que Miras En Internet Te Vive Hablando A Diario A Través De Tu Familia De La Salud Que Tú Tienes Con Tus Hijos Te Habla Diario Que Vengas Y Vengas A Vivir Una Vida Integra Delante De Dios Que Endereces Tu Camino Pero El Hombre No Entiende Pero La Mujer No Entiende El Joven No Quiere Entender Pero Aún Él Sigue Yendo Hacia La Cruz Por Amor Es Que Primero Que El Señor Me Sane Que El Señor Convierta A Mi Hermano Mi Familia Y Después Yo Le Voy A Servir La Palabra De Dios Dice Que Las Cosas Vendrán Por Añadiduras Pero El Trato Que El Señor Quiere Hacer Es Contigo No Con Nadie Más Es A Ti Que Estás En La Transmisión A Quien Le Está Hablando Es Contigo Este Es Tu Tiempo Este Es Tu Momento Este Es Tu Hora Tu Minuto Tu Segundo Es Para Usted Iglesia Amigos El Tiempo De La Iglesia Es Hoy De Empezar A Caminar Como Debemos De Caminar Aquellos Hombres Gloria A Dios Brincaban Rezaban Y Hacían Cuantas Cosas Y No Contestaba Al El Diablo No Te Va A Contestar Gloria a Cristo Eso es Lo Que Te Quieres Llevar Por Medio De La Música Por Medio De Los Vicios Eso Es Lo Que Él Quiere Pero Jehová Quiere Darte Vida Iglesia Amigo Jehová Quiere Darte Vida Mire Que Cosa Lo Que Dijo La Palabra De Dios Cuando El Señor Se Iba No Los Dejo Solo Os Dejo El Consolador Por Mientras Yo Me Voy Para Que Donde Yo Esté Vosotros También Estéis No No Los Dejo Solo Háblale Háblale Que Él Escucha Háblale Que Jehová Sigue Contestando Háblale Isaías Lo Dijo Buscada Que Mientras Pueda Ser Hallado Llamarle En tanto Que Estás Cercano Llamale Sé Inteligente Por Medio De La Oración Búscalo Llámale Apocalipsis Dice Que Todo El Que Toca Se Le Abre El Que Pide Recibe Y Aquel Que Busca Haya A La Verda El Espíritu Está Dispuesto Pero La Carne Es Débil Sé Inteligente Amigo De Que Sirve Tanto Predicador Predicando Una Palabra Que No Viene De Parte De Dios Una Palabra Que De Prosperidad Pero De Arrepentimiento Prestale Atención Cuando Te Digan Que El Tiempo Es Corto Presta Atención A Eso Las Cosas De Esta Tierra Se Quedarán Pero Es Lo Que Tenemos Que Prestar Atención Iglesia Amigo Prestando Atención A Las Cosas Espirituales El Señor Quiere Darte Vida En Esta Hora Pero Como Dijo Isaías Llámale A Través De La Oración Búscale A Través Del Del Ayuno La Oración Jehová Quiere Hablar Contigo Hace Cuánto No Llegas Al Aposento Hace Cuánto No Te Congregas Amigo Hace Cuánto No Doblas Rodillas A Pensar De Todas Las Cosas Que Le Has Prometido A Jehová Cuando Cuando Le Prometas A Dios No Tardes En Cumplir Porque El Hombre Olvida Pero Jehová No Amigo Mira Las Cosas Que Le Has Prometido Búscale Que Él Está Dispuesto El Oído Está Presto Pero Tienes Que Llamarle Tienes Que Buscarle Este Es Tu Momento Este Tu Día Yo Quiero Hacer Un Llamado Para Los Hermanos Que Están A Través De Redes Sociales No Importa No Importa Si es Oración Por Una Enfermedad Si Te Quieres Arrepentir Si Te Quieres Reconciliar Con El Señor No Importa No Quiero Que Me Llames Yo No Tengo El Poder Para Sanar No 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 Me Llames A Mí Aunque Este El Número A Mí Ahí No Me Llames Llámalo A Él Invoca Jehová Invoca A Él Dile Que Quieres Hablar Con Él Que Quieres Ver Su Poder Manifestado En Tu Vida Para Aquellos Hermanos Que Han Vuelto Atrás Para Las Amistades Que Nunca Se Han Aceptado Dios Yo Quiero Hacer Un Llamado Hoy En Día Gloria a Dios Alabanza Al que Vive Ahí La Hermana Melisa Fijo Hay Un Comentario Gracias Hermana Vamos A Revisar Si Hay Peticiones Pero Quiero Hacer El Llamado No Se Me Vaya Quédese Ahí Ni Uno De Los Que Estamos Se Vaya Ni Uno Por Favor Quédese Ahí Quédese Ahí No Se Me Vaya Hay Muchos Comentarios Muchos No Se Me Vaya Por Favor Que No Baje Gloria Dios No Se Me Vaya No Se Desconecte Gloria a Dios Quiero Leer Las Peticiones Alabanzas Al Que Vive Gloria Bendiga Gloria a Dios Yo Vio Una Petición Por Aquí Le Pido Oración Por Restauración Mi Hermano Dice Aníbal Cortés Oiga Bien Lleven Cuenta Hermanos Ayúdenme A orar Aníbal Cortés Le Pido Oración Por Restauración Pido Oración Por Emilio Alejandro Peralta Dice La Hermana Tata Gloria a Dios Pido Oración Por Emilio Vuelve A Decir Gloria a Cristo Oiga Bien Ahí Por Emilio Alejandro Rojas Por Liberación Gloria a Dios Lleve Conmigo Las Peticiones Alabanza Al Que Vive Seguimos Leendo Las Peticiones Alabanzas Al Que Vive Gloria a Dios Alabanzas Al Que Vive Gloria Hacia Al Nombre Del Señor Gloria Hacia Al Que Vive Oramos Oramos Las Peticiones Padre Mira La Vida De Aníbal Cortés Padre Santo Que Está Pidiendo Señor Por Restauración Si no Estoy Equivocado Espíritu Santo Este Hombre Acaba De Perder A Su Esposa Espíritu Santo Yo Le Le pongo Le pongo Le pongo Vida De Aníbal Cortés Por Restauración Espíritu Santo Padre Amado Señor Yo No Tengo La Potestad De ir A Donde Él Está Señor Pero Conozco Padre Santo Su Poder Y Yo Sé Que Usted No Necesita De Papeles Ni Tiene Fronteras Que Lo Limiten Señor Donde Quiera Que Este Tu Hombre Padre Santo Tu Siervo Tu Hijo Espíritu Santo Llega Él En Este Momento Señor Restaura Su Vida Por Completo Señor Padre Todas Las Cosas Que Han Sido Dañadas Dentro De Él Señor Restaura Su Vida Espiritual Restaura Su Cuerpo Espíritu Santo En Esta Hora Llega Hasta Donde Él Está Señor Manifiesta Tus Manos De Favor Manifiesta Tu Grande Poder Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Señor Padre En Esta Hora Te Pido Por Emilio Señor Padre Están Pidiendo Por Liberación Espíritu Santo Yo No Conozco Padre Santo Este Hombre Ni La Persona Que Puso La Petición Señor Pero Si Conozco Ese Dios Señor Que Libertaba Espíritu Santo Sin Necesidad De Poner Las Manos Señor Había 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 Parábola Espíritu Santo Una Lectura Bíblica Donde Usted Relata En Su Palabra De Un Joven Endemoniado Señor Que El Demonio Pretendía Matarlo Y Señor Sea Sea Este Momento Disepada Por El Poder En Su Palabra En El Hombre De Jesús Lo Creemos Espíritu Santo Toda Cosa Padre Santo Todo Demonio En El Nombre De Jesús Le Llamo Fuera Padre No Hay Nada Que Pueda Espíritu Santo Retener Espíritu Santo El Propósito Que Haya En La Vida De Este Hombre En El Nombre De Jesús Espíritu Santo Limpia Esa Casa Señor Y Mora En Ella Espíritu Santo Por El Poder En Su Palabra Todos Lo Hacemos En El Nombre De Jesús Señor Bendito Sea Su Nombre O Cordero De La Gloria Te Adoramos Pido Oración Por Emilio Vuelven A Decir Gloria a Dios Oren Por Mi Carmen Dice Por Liberación Padre Santo Seguimos Orando Espíritu Santo Iglesia De Dios Orando Alabanzas Al que Vive Pedimos Por Carmen Señor Padre Santo Que Sea Libertada Por El Poder En Su Palabra En El Nombre Del Señor Espíritu Santo En Esta Hora Que Los Aires Se Limpien Ahí Padre Amado Limpia Esa Casa Llega Vive Dentro De Ella Señor Y Apártala Del Pecado Señor Amado Que Lo Que Así Espíritu Santo No La Vuelva A Practicar Señor Liberte Esa Alma Padre Le Pertenece A Usted Espíritu Santo De Dios En El Nombre De Jesús Oh Amado Rey Bendito Sea Su Nombre Alabanzas Al Que Vive Te Adoramos Espíritu Santo Te Adoramos Oh Cordero De La Gloria Alabanzas Al Que Vive Reina Dios Me Le Bendiga Mis Amados Hermanos En Esta Hora Hemos Predicado En La Palabra De Dios Y Creemos En El Gran Poder De Dios Creemos En Aquel Que Pagó Por Nuestros Delitos Y Pecados Para Los Hermanos Que Pidieron Oración No Solamente Es En La Liberación O En La Sanidad De Las Enfermedades Si No Es Pedir Perdón A Dios Por Lo Que Nosotros Hacemos Día Con Día Y Vivir Una Vida Agradable Delante De Dios Quiero Orar Por Las Personas Que Se Quieren Arrepentir O Convertirse Al Señor En Esta Hora Como Predicador Es Mi Responsabilidad Cada Vez De Terminar Una Predicación Hacer El Llamado Y En Esta Hora Yo Quiero Hacer El Llamado Quiero Hacer El Llamado Amén Hermano Lázaro García Quiero Hacer El Llamado Para Aquellos Que Se Han Apartado De Dios Quiero Hacer El Llamado Para Aquellos Que Han Vuelto Atrás En Esta Hora Como Predicador Se Me Es Imposible Terminar Una Transmisión Si No Hago El Llamado Si Usted Quiere Arrepentirse Si Usted Quiere Convertirse Al Señor Y Olvidar El Pasado Dejar Lo Que Está Atrás Y Volver A Una Vida Nueva Este Es Su Momento Yo Quiero Orar Por Usted Como Decía Antes No Tiene Que Llamarme Tiene Que Llamar Al Señor Él Es El Que Está Dispuesto Dice Su Palabra Para Perdonar Limpiar Pecados Para Restaurar Matrimonios Para Restaurar Vidas Para Dar Vida Y Para Que La Tengamos En Abundancia No Como El Diablo Que Viene Para Matar Para Hurtar Y Para Destruir Jehová Ha Venido Para Edificar Para Restablecer Para Para Dar Vida A Lo Que El Diablo Le Llama Que Está Muerto Así Que Es Para Usted Este Llamado Es Para Mí Este Llamado Iglesia Del Señor Si Alguno Quiere Orar Conmigo Porque Oramos Creyendo De Que Hay Alguien Detrás De Cámaras Que Quiere Arrepentirse Que Quiere Convertirse Que Quiere Dejar Atrás El Pasado Nosotros Actuamos Por Fe Y Sabemos Que El Video Queda Ahí Y Mañana Puede Haber Alguien Escuchando Esta Transmisión Que En Aquel Tiempo Será Un Video Ayúdeme A orar Padre Dios Mío De La Gloria En Esta Hora Padre Yo presento Aquel Hombre Aquella Mujer Aquel Jovencito Señor Que Está Viendo Esta Transmisión Este Video Y Que Quiere Arrepentirse De Su Mal Camino Que Quiere Apartarse Del Pecado Y También De Aquel Que Quiere Convertirse En Evangelio Y Probar Lo Hermoso Del Evangelio Repita Conmigo Estas Palabras Ahí Donde Usted Está Abra Su Boca Ahora Es El Momento Donde Su Boca Quiere Cerrarse Pero En El Espíritu Santo Decimos Toda Boca Confiesa Que Jehová Es El Señor Nuestro Dios Por lo Tanto Toda Rodilla Y Toda Boca Confiesa En Esta Hora Que Él Es Nuestro Señor Abre Su Boca Y Diga Conmigo Señor Jesús Dios Iglesia Señor Jesús En Esta Hora Quiero Reconciliarme O Aceptarte Señor Me Arrepiento De Mi Mal Camino Perdona Mis Pecados Perdona Mi Rebeldía Limpia Limpia Alma Limpia Mi Cuerpo Limpia Mi Vida Se Le Entrego Completamente Usted Señor Cuerpo Alma Y Espíritu Pasa A Vivir Dentro De Mi Y Perdona Todos Mis Pecados Todos Mis Pecados Te Entrego A Ti Mi Vida Te Pertenece A Ti Desde Hoy En Adelante Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Repítalo Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y No Permita Que Nunca Jamás Sea Borrado Y Borralo Del Libro Negro De Satanás Hoy Hoy Te Pertenezco Cuerpo Alma Y Espíritu Amén Así es Iglesia El Señor Mora Y vive En Nosotros Libro De Corintios Primera Carta Dice Dice Que Somos El Templo Y Morada Del Espíritu Santo Bienvenido A la Familia De La Fe Porque Creemos Que Hay Personas Que Han Orado Con Nosotros Gracias Gracias Hermanos Por Ver Orado Por Mi He Sentido Algo Muy Especial Gloria Hacia El Nombre Del Señor Adelante Hermana Carmen En El Señor No Se Detenga Nunca Siga Hacia Adelante En El Nombre Del Señor Todo Lo Podemos Hacer Recuerde Estamos Para Ser De Bendición Muchísimas Gracias Por Abrir La Puerta De Sus Hogares Y Permitirnos Llegar Hasta La Comodidad De Su Casa Queremos Saludar A Los Hermanos Que Nos Sintonizan En El Canal De Facebook En El Canal De Youtube Y También A Través De La Radio Online Recuerde Si Usted Quiere Escucharnos Las 24 Hora Del Día Alabanzas Enseñanza Predicaciones Exhortaciones Entre Otras Cosas Más La 24 Hora Del Día Descargue La Aplicación En Su Teléfono La Aplicación Se Llama Seno Radio Y Una Vez La Higa Descargado Búsquenos En El Buscador Dentro De La Aplicación Como NC Pentecostés Y Allí Disfrutará De Alabanzas Enseñanza Predicaciones Predicaciones Exhortaciones Y Muchas Cosas Más Damos Gloria y Honra Al Señor El Día De Ahora Llegamos A los Mil Suscriptores En El Canal De Youtube Nos Han Liberado El Canal Hoy Podemos Transmitir En Vivo En Los Cultos Por Medio De Youtube En Nuestros Teléfonos Cuando Andemos Ahí Que Nos Invitan A Predicar Hoy Tenemos Un Canal Más De Bendición Abierto Ya Que Hemos Tocado Los Mil Suscriptores Que La Gloria Y La Honra Sea Del Señor Habíamos Orado Habíamos Peleado Por Llegar Hasta Esa Meta Y Hoy Gracias Al Señor El Señor Nos Ha Dado La Victoria Hemos Llegado A Los Mil Suscriptores Y Ahora Vamos A Hacer Transmisiones En Vivo Cuando Nos Inviten A Los Eventos Vamos A Hacer Las Transmisiones En Vivo A Youtube Toda La Gloria Y La Honra Es Del Señor Gracias A Usted Que Ayudo Al Canal Se Suscrito Recuerde Nos Puede Buscar En Todas Las Redes Sociales Como NC Pentecostés Que Significa Norte Carolina Pentecostés Con sus Iniciales De Norte Carolina Que El Señor Le Bendiga Donde Quiera Que Usted Se Encuentre Y Que La Paz De Dios Reine En Sus Hogares Que El Señor Le Bendiga Grande Y Abundantemente Dejamos Ahí Un Video De Como Usted Puede Descargar Lo Que Es La Radio Online Que El Señor Le Bendiga Y Que El Señor Le Guarde Una Vez Más Me Despido Su Hermano Abimael Cepeda En El Programa Pregonando El Evangelio Y Cabina De Radio NC Pentecostés Saludo A todos Los Programadores A los Pastores Al Pastor Abinadaki Francisca Suazo De La Iglesia Pentecostés El Cordero De Dios A La Cual Donde Yo Pertenezco Que El Señor Bendiga También La Toda La Congregación Y A Todos Ustedes Donde Quiera Que Ustedes Se Encuentren Que La Paz De Dios Este Con Ustedes Una Vez Más Su Hermano Imael Cepeda En el Programa Pregonando El Evangelio Que El Señor Le Continúe Bendiciendo Ahora Es Más Fácil Escuchar Tu Radio Favorita NC Pentecostés Las Veinticuatro Horas Del Día Busca En Tu Smartphone En La App De Play Store Y Descarga Senoradio Selecciona El País De Donde Nos Sintonizas Búscanos Como NC Pentecostés Dale Seguir Y Disfruta De Una Radio De Unción Y Poder El Hermano Abimael Cepeda Te Invita A Sintonizar Su Programa Una Hora De Alabanzas Todos Los Viernes A Las Siete De La Noche Y Todos Los Sábados A La Una De La Tarde Pregonando El Evangelio Pregonando El Evangelio En Tu Radio Favorita NC Pentecostés Para oración Puedes Llamar A 919 916 03 41 Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga